Como una lonche de queso en un sandwich fresco Te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo Si gritas no puedo No te arrendes si quieres ganar Si lo haces vas a fracasar En esta vida toca luchar Por lo que quieres alcanzar Si ves imposible conseguirlo Reza a Dios con confianza Con confianza Entonces deberás admitirlo Nunca se debe perder la esperanza Como una lonche de queso en un sandwich fresco Te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo Y gritas no puedo No te rindas si quieres ganar Si lo haces vas a fracasar En esta vida toca luchar por lo que quieres alcanzar Porque tienes dos manos y una cabeza sobre los hombros Sobre los hombros Para dar frutos sanos y no quedarte entre escombros Haz una buena estrategia Y si de qué quieres hacer Entonces reza y confiesa Y Dios ejercerá su poder Haz una buena estrategia Y si de qué quieres hacer Entonces reza y confiesa Y Dios ejercerá su poder ¡Amén! 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 ¡Amén!